Y del gran campeón mexicano sonó la campana, vámonos de campana, campana y de esquina a esquina Estos señores, ya comenzó, un campeón nunca baja los puños Tecate patrocinador oficial, evita, evita el exceso Aquí está Hernán el Taizoncito Márquez que viste la pantaloneta de color negro Mientras que el Nica Concepción la pantaloneta de color blanco, los vivos son en azul y rojo Están prácticamente en el mismo tamaño y ahí lo prenden, lo prenden de manera violenta Al Taizoncito le dijeron hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Panamá Y pum, tremenda combinación derecha-izquierda que recibe y aguanta a pie firme El Taizoncito Márquez y otra vez castigando con la mano derecha inicia calientita la contienda Julio César Chávez Fíjate que el Panamá salió muy bien decidido a noquearlo, ojalá y el Taizon sepa que pierde el temporal Porque Taizon le pega fuerte y puede noquearlo también, ahí lo puso mal también Ahí alcanzó a dar respuesta el Taizon, así que Marco Antonio Barrera, cualquier cosa puede suceder Claro que sí, este peleador nicaragüense como que salió a buscar el noqueo de principio a fin Y lo vemos que lo toma a su distancia, lo frena con la mano izquierda y lo remata con la derecha, tanto de ópera como arriba Este round inicia con una carga de golpes tan potentes como la Chevrolet Tornado 2011, carga con todo Chevrolet pickups duran trabajando duro, te escucho el Amazon ¡Se fue a la lona! ¡Se fue a la lona el Taizon Márquez cuando te daba la palabra Lama! En malas condiciones el mexicano va para arriba pero el panorama es complicado Complicadísimo, lo prendieron, un hombre certero con golpes rápidos, ahí va a definir intentador Otra vez le mete la mano derecha, el mica Concepción lo tiene a su Marcel, lo va rebotando Izquierdas y derechas volando por todos lados, intenta dar respuesta, herrana el Taizon Márquez Otro tremendo derechazo que así mira, ahí el Taizon Márquez se lo tragó de un solo bocado Tratando de sobrevivir, este primer capítulo ha sido un verdadero calvario Lo va midiendo con la mano izquierda y soltando a la derecha Es momento de tener movilidad, de hacer algo para quitárselo de encima Vamos a ver si logra sobrevivir el Taizon El Taizon le pone las manos encima al mica, a palo y palo A poder y poder está esta contienda, pero hay que seguir tirando golpes El Taizon se queda amarrado y así no va a ser posible Viene para adelante el mica Concepción que también está dejando de tirar golpes Otra vez la combinación, algo pasó aquí Y afortunadamente no pasa algo para detener la contienda Y la derecha otra vez llegando a destino final de Hernán el Taizon Márquez Un primer capítulo de pesadilla para el Taizoncito Que otra vez ahí es conectado de manera violenta Últimos instantes de este primer capítulo Y le vuelven a recetar la mano derecha al Taizon El Taizon le mete la mano izquierda Y le tienen que aplicar la cuenta Sí señores, el mica recibiendo la cuenta Un primer capítulo, electrizante y de alarido Y así termina el primero La próxima semana el Betillo Pero aquí estamos en Panamá Y así termina el Betillo